Otro de los conflictos que hay en el PLD tiene que ver con la conformación no solo del equipo de campaña de Abel Martínez, sino que también tiene que ver con las figuras claves que estén en su entorno. Y el perfil de los mismos, que debería ser, así como lo ve Danilo Medina, en función de lo que él determine, así como Rubén Jiménez Vichara y no Francisco Javier García debió ser el director de campaña de Abel, en otras posiciones tenía que darse el nombramiento de gente afín a Danilo Medina. ¿Pero qué ocurre? Entre otras cosas, Abel Martínez no hizo esto porque ya él mismo había sido testigo de un precedente histórico sentado nada más y nada menos que por el propio Danilo Medina. En el gobierno del 96 al 2000, pero sobre todo en el periodo 2004-2006, justo antes de Danilo Medina anunciar que iba a ser candidato presidencial, Danilo se dedicó a construir relaciones de primera mano en base a favores políticos. No fueron pocos los que abogaban por un decreto, un nombramiento. Danilo lo que hacía era básicamente que se agachaba a eso, un buen dominicano, luego de Leonel Fernández tirar el decreto. A ver si usted me comprende por dónde voy. Leonel firmaba decretos de nombramientos, pero el quien manejaba eso era la figura del ministro de la presidencia, que ese era el cargo que ocupaba Danilo Medina. Danilo agarraba y se agachaba a eso. Entonces, esperaba a que se diera el conflicto con Vengano Sutanejo, que iba a buscar un decreto que el presidente Leonel Fernández había dilatado en sacar. Y Danilo le decía, ah, ese es tu problema. No te preocupes, yo hablo con él, yo saco eso. A los dos días, llamaba a Danilo Medina al susodicho, él iba a su despacho y le estrellaba, ¡pam!, el decreto en la cara. Yo no sé cómo Danilo Medina hacía para cambiarle las fechas a esos secretos, pero con esa metodología, Danilo logró granjearse muchas fidelidades políticas. Usted ve, por ejemplo, que cuando él sale del gobierno, hay mucha gente que se fue con él, aunque quizás no necesariamente por fidelidad, sino más bien porque sabían que al verse expuestos y sindicados con Danilo, si se quedaban en el gobierno, lo que les venía era peor. Pero de esa forma, Danilo Medina logró hacer, digamos, networking político de primera. ¿Qué es lo que está contemplando Abel y lo hace de manera acertada? Bueno, yo no puedo permitir que Danilo Medina cerque mi equipo de campaña. Yo no puedo permitir que sea Danilo Medina quien filtre las relaciones, porque con toda seguridad, así como pasó con Leonel Fernández, Danilo Medina lo que va a hacer es orquestar situaciones en las cuales esas personas a las que yo voy a beneficiar se deban a él. Él tiene el talento para eso. Abel Martínez lo sabe. Y ahí tenemos otro conflicto en el PLD. La única esperanza que tenía Danilo de preservar poder era, en efecto, permitir que la mayor cantidad de personas posibles sean nombradas por él para trabajar con Abel y que este último se las acepte. Pero tiene que estar muy desaterrizado, por no decir otra cosa, Abel Martínez, para permitir que eso sea posible. Y esa es otra fuente de conflicto. Pero esa precaución también tiene su efecto colateral. Porque ahora Abel Martínez tiene a un Danilo Medina amotinado. Es interesante porque tal vez si Abel permite que sea Danilo quien le nombre a la totalidad de su equipo, puede en su defecto contar con el apoyo de Danilo, pero a expensas de que si llega al poder, el gobierno como tal será de gente de Danilo. Porque a muchos de esos que trabajaron en la campaña, desde luego, él tendrá que nombrarlos. Y no hacer eso, pues hace que se gane a Danilo como enemigo, como adversario interno, que es lo que está ocurriendo ahora. Pero si lo hace, pues básicamente ya lo que está decretando es que Danilo tendría una influencia en la sombra en su gobierno. Y con toda seguridad, él como un candidato joven, un político adulto joven, querrá tener las ganas, los deseos de gobernar él, sin sentir que le debe semejante cosa a una figura tan absorbente como Danilo Medina. Todo ese tema que ustedes ven ahí, de alianza, esa foto con Hipólito, etcétera, etcétera, todo eso también está vinculado a ese sinsabor que le ha hecho pasar a Abel Martínez a Danilo Medina. Hasta ahora no le ha nombrado una sola figura. Juan Ariel Jiménez, que por un tiempo X se podía percibir como un pupilo de Danilo Medina, ese muchacho está ahí por sus méritos. A mente que sea hijo de Felucho, etcétera, no por un asunto de Danilo Medina. Abel Martínez, hasta este segundo, no le ha complacido en una sola sugerencia a Danilo. Por eso es que por más que usted lo vea juntos, no me canso de decirles, de reiterarles. Ese es un juego psicológico. Abel Martínez finge haber sido cooptado por Danilo, y Danilo finge creer, o se finge más bien para sí o para Abel Martínez, hacerle creer que él se tragó ese cuento. Eso no es más de ahí, señores. ¿Saben qué? Yo pasando balance, me quedo con lo primero. Abel Martínez estaba obligado a hacer eso, porque si hubiese hecho lo contrario, iba rumbo a cometer el mismo error político que cometió Leonel Fernández, sobre todo en su segundo gobierno. ¿Saben ustedes cómo le decían a Danilo Medina? Debido a la gran influencia, peso, poder que tenía en esos primeros cinco años y pico, los cuatro del 96-1000 y el periodo que duró antes de renunciar, le decían el cardenal. Porque todo el que tenía contacto con el poder salía con la impresión de que el verdadero presidente era Danilo Medina. Tarde se vino a dar cuenta Leonel de esas ejecuciones, esas maniobras astutas del hoy también exmandatario Danilo Medina. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, y Lotedon continúa este año 2023, siendo la lotería que te hace millonario de la manera más fácil, solo pegando cuatro números, los cuatro números del agarra cuatro con Lotedon. El año pasado, varias personas ganaron 25 millones, otras dos millones, otras un millón, con las modalidades también que teníamos dentro del agarra cuatro de Lotedon. El principal asesor del presidente Luis Abinader no es dominicano. ¿Vive acá, en el país? ¿Es de alguna nación de Sudamérica? Le ha dicho, le ha sugerido al presidente, que tiene que ser drástico este año 2023. Y cuando hablamos de drástico, se está refiriendo a que el presidente tiene que sacar unos cuantos nombres del tren de gobierno. Por aquello de que hay que darle un refresh. Pero, sobre todo, esto tiene que ver con el año, entre comillas, preelectoral. El 2023, que es también el año donde se va a definir la reelección. Y donde, si bien es cierto, no tendremos el trauma de tener que modificar una constitución, sí tendremos el trauma de que ese conflicto interno que viene. porque el ingeniero Ramón Albuquerque y el doctor Guido Gómez Mazara tienen sus proyectos, va a salir cada cual con su partido, pero eso no va a ser, eso no será un asunto ligero. No será un asunto de que, bueno, nos vamos. No, ahí se va a librar una batalla. Porque eso es exactamente lo que necesita cada uno por su lado, Ramón Albuquerque y el doctor Gómez Mazara, para que cuando se dé la salida, salgan con fuerza. Mientras más atropellante sea la expulsión de ellos, mejor les irá políticamente, porque tendrán más material del cual echar para engrandecer engrandecer o ensanchar su relato. Entonces, ese es un trauma interno que le espera al PRM en este año. Pero, de cara a la reelección, hay funcionarios de los cuales hay que salir. Hay un listado en el cual está Chubasques, por ejemplo. Entonces, el tema de la inseguridad ciudadana, por ejemplo, nosotros en la ventana de comunidad de este canal hicimos una encuesta en donde se le preguntaba a la gente cuál es el tema al que el presidente Luis Abinader tiene que darle o dedicarle más atención. Educación, salud, inseguridad ciudadana, alimentación. Y la gente votó de calle a favor de la inseguridad ciudadana. Si nos fiáramos solo de esa encuesta, podemos llegar a la conclusión de que la gente entiende que hay un problema allí y que el presidente tiene que resolverlo. Naturalmente, entonces, esa solución no pasa por conversar con el que está allí, sino con cambiarlo. Pero eso fue una encuesta que hicimos nosotros. Ahora, ese señor tiene sus números. Y en el top 10 de ese listado está Chubasques. Hay otros funcionarios. Me sorprendió ver en ese listado al ministro de Obras Públicas de Lick and Ascensión. Me sorprende que se esté recomendando sacar del Ministerio de Obras Públicas y destituir a un funcionario que no tiene escándalos, bajo perfil. No sé, eso a mí me huele más a trampa que a realidad. Pero el nombre de Lick and Ascensión está como sugerencia de funcionario a cambiar. Ojo con eso, porque no me da, pero amén. Pero está Chubasques y eso sí puedo comprenderlo. Hay otros, pero me quedo con esos dos. El que es muy obvio y el que no. Ahora bien, ¿quién le va a comunicar? ¿O quién se va a encargar de decirle a esos funcionarios tal cosa? ¿O simplemente los va a destituir el presidente? Ahí tenemos también un problema. No sabemos exactamente por qué se va a decantar el presidente Luis Abinader.